La policía ha desmantelado en Girona una fábrica de envasado de leche falsa para bebés. La operación se ha saldado con la intervención de 8 toneladas de leche en polvo y la detención de cuatro personas, de las cuales tres han ingresado en prisión. La sustancia carecía de los nutrientes necesarios para la alimentación efectiva de un lactante, pero no era nociva para la salud. El producto era enviado principalmente a China, había sido comprado al por mayor a un euro el kilo en una página web polaca que estableció el punto de entrega en Barcelona. La investigación comenzó gracias a una información remitida por Europol, en la que alertaba de una organización criminal compuesta por ciudadanos polacos especializada en la falsificación de este producto. Una vez en España, los investigados se desplazaron hasta una localidad de Girona, donde se reunieron con un posible comprador con el que accedieron a una nave. Ante la gravedad de los hechos, los agentes decidieron desplegar un operativo de manera urgente. En total, hallaron 30 palés con 13.320 cajas de leche en polvo de diferentes marcas falsas preparadas para su distribución y venta, 12.090 cajas de cartón con tenedoras de packs de leche o 2.000 cucharitas dosificadoras de plástico, entre más materiales. Uno de los detenidos ha sido catalogado como extremadamente peligroso por su vinculación con delitos contra las personas en su país de origen.